hoy haremos un vinagre con la cerveza latman de subachoque listo la protagonista de la latman ya tenemos una cerveza fresquita la destapamos la ponemos en un recipiente de cerámica o de vidrio toda la botellita miren qué linda es una cerveza de excelente calidad podemos sacar un excelente vinagre listo a este vinagre le vamos a poner un chorrito de vinagre de arándanos es el mismo vinagre de cerveza que hemos hecho que vamos a hacer sino que le pongo unos arándanos para que coja otro color y otro sabor pero es el mismo vinagre que estamos realizando listo la base después de que le echamos un chorrito un chorrito de ese vinagre para agilizar el proceso le ponemos unas especias yo le voy a poner canela y clavo en este caso lo mezclamos y lo tapamos listo lo tapamos lo amarramos le pongo un trapito o un pañito para que pueda respirar y pueda tener su proceso de fermentación listo ahí lo tenemos bien tapadito que no le va a entrar mocio no le va a entrar nada lo tapamos y en 15 días yo lo estapo en 15 días pero lo puede dejar 20 días listo lo vamos a destapar y vamos a mirar cómo ha sido su fermentación listo vamos a ver la sorpresa de este precioso vinagre de manzana de una de las mejores cervezas que tiene el país artesanal que es la alarma listo mire ahí se ve la fermentación está precioso lo vamos a colar para sacarle todo lo que es las especias que le hemos echado ahí está mire qué lindo huele precioso huele delicioso es un vinagre muy rico vamos a hacer una una limonada y le ponemos una cucharada de este vinagre es muy digestivo y fuera de eso nos ayuda a quemar grasa listo lo colamos bien coladito sacamos todo lo que lo que tengamos listo vamos a colar y vamos a mirar tiene color de ya de fermentado ya no es el transparente que teníamos al inicio de esa cerveza landman sino que ya es un fermentado otro proceso de fermentado listo aquí la tenemos vamos a mirar cómo tiene espumita porque ha fermentado produce gases también ahí la vemos qué delicia listo lo vamos a poner en los recipientes que lo vamos a guardar sirve para hacer ensaladas para hacer vinagretas es excelente producto sale un excelente producto porque tenemos como hace una las mejores cervezas artesanales del país que se produce en su en su achoque cundinamarca listo mírenlo ahí lo tenemos lo tapamos y tendremos nuestro precioso vinagre de cerveza landman si no te has suscrito a mi canal por favor hazlo ahora toca la campanita para que te lleguen todas mis recetas gracias por seguirme